Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos, sean todos ustedes, a un nuevo video de Minecraft, el cual les voy a enseñar a hacer un futbolito, la mesa de futbolito, claro que sí, para que tú puedas llegar a decorar algún cuarto de juegos que tengas en tu casa, o simplemente ponerlo como hobby, construirlo, que realmente es súper sencillo. El concepto que les traigo es por Magma Musen, así que su canal en la descripción. Y es súper importante que este video relacionado con futbol es patrocinado, lo trajo nuestra aplicación épica de OneFootball, una aplicación gratis, la verdad señores, que les recomiendo un montón para aquellos amantes del futbol. La aplicación nos permite elegir a nuestro equipo favorito, obviamente ver las competiciones que tú quieres seguir, tener las noticias más actualizadas todas sobre el futbol, estar al pendiente también de nuestros partidos que más nos interesen, ver los rankings, no sé, la verdad está súper completa la aplicación, puedes ver resultados estadísticas y compartir lo que tú quieras. Como les digo, aplicación gratis, que no se van a arrepentir, en la descripción la pueden descargar, recuerden señores, súper sencillo y pues podrán estar al tanto los amantes del futbol. Ahora sin más que decir, vamos a ver cómo se construye esta mesa de futbolito épica en Minecraft. La verdad de todo es que sí es súper sencillo hacer esta mesa de futbolito, solo que sí hay que pues agarrar una buena zona, aquí por ejemplo yo tengo un cuartito, pero bueno, si ustedes la van a construir pues pueden simplemente ampliar una zona, no sé, aquí en el patio trasero. Yo qué sé, hacer simplemente que tengan este espacio que tengo yo enfrente de pasto para que ustedes puedan utilizarlo, la verdad los bloques que utilizan son poquitos, no es 1, 2, 3, 4, nada más para enfrente, luego 1, 2, 3, 4 otra vez, hacer como un rectángulo. Yo creo que me entienden, poner lo que sería una valla de este lado, una valla del otro lado y justo al lado contrario de la valla hacer un agujero, entonces la valla, el agujero, la valla del otro contrario, el agujero. Se tiene que ver de esta forma, la verdad es súper, pues súper fácil, o sea, nada más sigan los pasos, no tienen que tener ningún detalle. Luego ponen un pistón en ese agujero apuntando hacia la valla y luego lo único que tenemos que hacer es poner un soporte de armaduras en el centro y bueno, hay que alinear el soporte de armadura para que no se vaya chueco. Y lo único que tenemos que hacer señores es activar ese pistón, ahí con la antorchita razón, quitamos el pistón, quitamos la antorchita y hacemos lo mismo de este lado, quitamos el pistón, la antorchita, ojo el pistón primero eh, luego quitamos la valla y ahora sí rellenamos con pastito, lo que quieran, lo faltante. Esto es para centrar lo que sería, pues, el soporte de armadura. Ahora lo único que tenemos que hacer es poner uno, dos de este lado y uno, dos del otro lado, apuntando obviamente hacia donde estamos apuntando, ¿sabes? Ay, qué lógico eres, rabare, eres súper lógico. Bueno, esa había salido un poco chueco, hay que acomodarlos porque como sabrán los soportes para armadura pueden salir chuecos. No, lo siguiente, miren, ahí ha salido como en diagonal, ahí ha salido derecho, ahí ha salido un poquito no tan, no tan diagonal, pero tampoco tan derecho, ¿saben? O sea, hay muchos posicionamientos para los soportes, entonces hay que tener eso en cuenta para que todo salga derechito. Por ejemplo, aquí tengo estos dos que están un poco chuecos, pero no, tampoco hay que ser tan perfeccionistas, pero bueno. Ahora sí, aquí nosotros simplemente nos vamos a ir a la mesa de crafteo y tenemos que preparar nuestros equipos, ¿no? Entonces, pues aquí lo único que necesitan es leather, leather, que sería cuero, cascos de cuero y escoger un color. Entonces aquí tenemos muchos colores disponibles, ya sabrán todos los colores que hay, hay bastantes. Por ejemplo, el rosa, ¿sabes? Ahí tenemos el color rosa y el casco de cuero, lo pintamos de rosa y este es el equipo, ¿no? Que tenemos ahorita mismo. Entonces yo voy a hacer los rosas contra los amarillos. Entonces ponemos unos cascos de los soportes para armadura de un lado, que estos son los rosas, y del otro lado los amarillos. Entonces ya tenemos los rosas versus los amarillos, claro que sí, épico y hermoso. Ahora lo que prosigue es poner un piso, este piso lo puedo poner rosa o rojo o verde o yo qué sé, el color que tú quieras. Entonces ese es el piso de tu cancha, en pocas palabras. Entonces como es un futbolito yo creo que rojo queda bastante bien porque es, hay que tomar en cuenta que es algo como un jueguito mecánico. Bueno, no mecánico, es un jueguito de esos de los que están en las salas. Entonces pues rojo es como que un color de juego. Ahora tenemos que simplemente poner, ¿qué vamos a poner Raba? Pero que ya te has hecho bolas, como que un cualquier bloque, así de esta forma, para que nosotros vamos a colocar varitas de lente. Entonces las varitas de lente nos van a funcionar para que sean como que donde van sujetados, pues los muñecos del futbolito. Si ustedes han visto un futbolito sabrán a qué me refiero. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es poner pistones apuntando para abajo. Esto lo que va a hacer es empujar todo para abajo, o sea, el objetivo que vamos a buscar es que todo sea empujado hacia abajo. Boom, 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 boom. Y ya de esa forma estamos terminando el futbolito, la verdad es muy sencillo. Entonces activamos pistón y, ojo, algo que es súper importante es quitar el pistón antes de la palanca. O sea, antes de que se... no sé cómo decirles, o sea, no desactivar el pistón, ¿sabes? Cuando está activado lo quitamos. Entonces hacemos esto, ah, 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 es un poco así, un poco tedioso porque es pistón por pistón. Pero bueno, ahorita pues conseguimos nuestro objetivo que es que funcione el futbolito de la mejor forma posible. Ok, creo que ya hemos hecho todo correctamente. Ahí sí, ahora sí hemos empujado, o pues un nivel, nos falta empujar otro nivel. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Yo voy a rellenar con bloques cualquiera para hacer otro nivel de pistones. Entonces lo mismo, pistones para abajo y exactamente la misma mecánica. Solo que en esta zona sí nos va a dejar activar más de un pistón a la vez. Porque si lo ponemos en un bloque arriba, como pueden ver, he activado tres pistones a la vez. Ahora sí quitamos los tres activados, quitamos la palanca, hacemos lo mismo, quitamos los activados. Luego la palanca, badabem, badabem, activados, palanca y finalmente bubabim babrim. Ok, entonces quitamos ahora sí lo sobrante y el futbolito. Pero vaya que está tomando forma, compañeros. Entonces ahora podemos, en este caso, eliminar el pasto que ya no querramos. Y en este caso yo lo que hacía era poner un poco de madera para, no sé, simplemente tú me vas a decir, ¿no? Tú me vas a decir, ¿para qué ponemos madera? Para decorar y que se vea un poquito, un pelín mejor, ¿verdad? Entonces, badam, babam, 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 perfecto. ¡Oh! ¡Bum! Entonces lo único que nos queda es poner algún tipo de puerta trampa. Puede ser esta o la de hierro, la verdad es como tú quieras. Y ya, ese es como que el borde, el borde de nuestro futbolito. Y listo, tenemos el futbolito listo para la acción o para decorar. Es como decorar, entonces, pues eso. Espero que les haya encantado el video, Rabanos. Es un tutorial muy sencillo, como les digo, patrocinado por la aplicación de OneFootball. Descárguenla, no se van a arrepentir, les digo que es gratis. Y, pues, pueden estar al pendiente de todo. Y, ya saben, esas cosas que nos encantan. Link en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Rabadex. Nos vemos en el siguiente video. ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!